¿Qué pasa con la salud? Que esas tres ideas fundamentales, sin dejar de hacer el resto, será la túnica de los primeros días y después habrá que hablar ya de lo de la reestructuración de la SAT, habrá que hablar de las leyes que necesitamos del Congreso, como la ley de servicio civil, la ley de la ley orgánica de la SAT y lo que veníamos platicando. Es complicado hablar de 100 días, nosotros estamos precisamente planificando temporalmente, 100 días, 365 días, 1000 días y 1400 días, porque a 1070 días se entrega el poder y queremos entregar un país diferente. Sin embargo, en las condiciones que esté el país, ustedes mismos me dijeron, mire, mucha voluntad puede haber, pero si no hay recursos, ¿con qué? Entonces, yo creo que si nos atamos la soga al cuello desde un principio, generando más altas expectativas de las que realmente podemos lograr, estaríamos cometiendo un error. Vamos a llegar con todo el entusiasmo, vamos a maximizar el recurso, pero las promesas fueron básicas, medicinas en los hospitales, tiene que haber medicinas en los hospitales. Se nos puede morir gente por enfermedades, por accidentes, pero no por falta de medicamento. En el caso de educación, nosotros queremos generar una transportación importante a la tecnología. Durante el primer año va a estar un poco complicado, pero vamos a trabajar todo un proyecto para poder tener en el siguiente año un programa piloto en 44 municipios, en donde tengamos una tablet por niño. Vamos a trabajar dos años y si los resultados son buenos, la idea es poder universalizar ese proyecto y poder entregar nosotros en el cuarto año una buena cantidad, no sé, el 100% está muy difícil hablar, pero estamos hablando de que podríamos dar paso a que sea el inicio de la tecnología hacia la educación pública en Guatemala. La tablet, por supuesto, tiene que ir acompañado de un sistema de energía eléctrica, porque qué nos sirve que tengan tablet los niños si no van a tener donde ponerla a cargar o si no tienen todos los indicios. Yo no me quiero alejar de lo rural, pero lo rural definitivamente requiere mucho recurso y nosotros tenemos que ser realistas. No tenemos el recurso para poder llegar a todos los rincones rurales, pero sí tenemos que tratar de hacer la urbanización una solución que a 30 años plazo estemos preparando nosotros el terreno. Ahí tenemos que meter a comunicaciones, el viceministerio de vivienda, el ministerio de energía, con el tema de... Pero eso es educación. Ahora vayamos, que va de la mano con lo que estoy hablando del desarrollo económico. Dentro de lo que hemos platicado hay alguien que está viendo todo un tema de un planeamiento territorial a nivel nacional que tiene que ver con la conformación de vivienda, infraestructura y ordenamiento territorial en focos de desarrollo. Huehuetenango, Quetzaltenango, Cobán, Santa Cruz del Quiché, Coatepeque, Mazatenango, Chiquimula y Zaval. Y por supuesto, no podemos dejar Petén, solo que Petén nos estaremos tocando desde el punto de vista turístico.